Durante un acto realizado en el Consejo Nacional Electoral, representantes del gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo en el cual se postergó el proceso electoral del 22 de abril a una nueva fecha durante la segunda quincena de mayo. El Poder Electoral sin duda alguna celebra hoy la firma de este acuerdo de garantías electorales con el que estas organizaciones se comprometen ante el país para que este proceso electoral contribuya con la participación y la tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos. La rectora del Ente Electoral Tibisay Lucena reiteró que los venezolanos son los que deberían resolver sus problemas a través de elecciones de manera pacífica. Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se escogen nuestros líderes y representantes con las más amplias y plenas garantías. La opositora María Corina Machado llamó al gobierno una narcodictadura a través de Twitter y repudió la firma. Machado señaló que el gobierno no permitirá una salida electoral. En el mensaje ella deja en claro que no considera que el candidato Falcón represente al sector opositor. Según el pacto entre el sector opositor y el gobierno se pedirá al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres una delegación de observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso. A pesar del cambio de fecha el malestar social crece en Venezuela de la mano del deterioro económico. Durante el mes de enero la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó más de 700 protestas y 32 casos de saqueos o intentos de saqueo. A este respecto el analista político Luis Maturén asevera que la situación económica incide directamente en la molestia de los ciudadanos. Evidentemente esto es una gran presión que termina desembocando en manifestaciones que como no están organizadas son cosas esporádicas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.